8 no mi querida, 8 no, muy bien, 8 acá, acá, muy bien. Hoy 8 de mayo, un sábado, porque domingo no nos permiten por las circunstancias que estamos pasando. Hoy sábado 8, siendo exactamente, ¿quién tiene la hora por favor? ¿Quién me puede decir la hora exacta? Por ahí los que están ahí, los asistentes del switcher. 6.57 de la noche ya. Ya, habíamos anunciado y promocionado esta hermosa transmisión con tus hijos, que hemos hecho lo posible de poder brindarte nuestro talento, brindarte nuestro cariño y el amor de nuestro corazón. Para ti, Madrecita hermosa, Madre hermosa, que te amamos con todo el corazón. Yo creo que la vida no me alcanzaría para poder agradecerte todo lo que has hecho por mí, todo lo que has hecho te has sacrificado por formarme como una persona de bien. hermanos míos, señoras y señores, damas y caballeros, a nuestra distinguida audiencia de nuestro público maravilloso que está detrás de las cámaras que están llegando a través de las redes sociales. Ya estamos en vivo a través de la promotora del UCCASINO, la página oficial, promotora del UCCASINO, lo prometí de deuda y aquí estamos. Este sábado, hoy, en estos instantes, siendo las 6 de la tarde con 59 minutos ya, vamos a iniciar esta hermosa transmisión porque te amamos, mamá. Esta hermosa celerata te la dedica la agrupación pura carana de tu hijo, Miguelito Estrada. Estrada, Estrada, y tu otro hijo que no te abandona, que te quiere con todo el alma, Angelito Osorio. Él es el ángel de la carana y aquí estamos, tus amigos, Richard Castillo y toda la agrupación pura carana para poder iniciar esta bonita transmisión. Estoy con mi coleguita Maradona. ¿Cómo estás, Maradona? Bienvenido, buenas noches, papá. Muchísimas gracias, Rocotito. Para mí es un honor, un placer de poder compartir escenario en este día tan especial. En un día tan maravilloso en el cual estamos rindiendo un homenaje a todas las mamitas del Perú entero. Y por qué no decir, de América Latina y el mundo entero. Bienvenidos a través de este mundo mágico del Facebook. Invitamos a todos nuestros buenos amigos a compartir esta bonita transmisión. Estamos con la agrupación pura carana y el ángel de la carana. Un humilde, un provinciano desde Utcas, Cajatambo, para todo el Perú. Claro que sí, muchas gracias, mi querido Maradona. Hoy vamos a compartir este gran escenario virtual desde esta gran plataforma también con las chicas bonitas, todavía guaguitas. Ahí está, por Dios, tranquilo, papacito. Está a este lado nuestra hermosa Daisy y al otro ladito está nuestra hermosa Lita. Gracias, chicas bonitas, por venir a realzar, a darle luz, el brillo a esta agrupación con su belleza y su color y con su coreografía. Yo creo que esto va a salir muy bonito. En el arpa, nuestro gran Edgar Pinedo, mi compadre en el bajo electrónico, flaquito. Loli, Loli Pardavé, Miguelito Estrada, como siempre en los timbales. En la batería está mi compadre, Julián Sánchez. Y por supuesto, chiquito, pero poderoso, gordito como Tamalito, así como yo, mi angelito Solio. Gracias a la promotora, el U-Casino. Sin más preámbulos, damas y caballeros, iniciamos esta hermosa transmisión. Disfrútalo, mamá, allá en casita. Hijos, por favor, bríndele una chelita, un vinito, un champancito, chichita, agüita de té, no importa, pelo, porque esto es la agrupación pura. Maradona. Miguelito Estrada, cuando guste, maestro. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gracias, solinos y luces. El chino. Gracias. Aquí estamos ya listos para poder transmitir el sentimiento, las canciones, los éxitos de esta agrupación que ya está en el corazón de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Costa, Sierra y Salva. Yo quiero ver en la casita, por favor, engríguela, mamá, siendo ya las 7 con 2 minutos. Aquí estamos para ustedes, la agrupación pura jarana. Y te canta el ángel de la jarana. Ángel, angelito, papachito, ángel de la jarana. Edgar Pinedo, y esto dice... ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cariño! Y gracias al cansado Grupo Chorri. Una preguntita chiquita, bonita. Daisy. Vanadería y bastelería, Brens. Daisy. ¿Quién te hizo cambiar tanto? ¿Quién te hizo cambiar tanto? ¡Dime! ¡Dime, por favor! ¡Ay, mujer, mujer! ¡Vamos, angelito! ¡Canta, pero sin llorar, hombre! Una linda mujer, una gallina, quiso cambiar mi vida. Tanto se enamoró. ¡Ey, ey, ey, ey! Tanto lo por un beso. ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Ella andaba así, 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 desesperadamente, para ti, Ana, chica, sin saber a la noticia. ¡Ey, ey, ey, ey! Ella andaba llorando, canciones y sentimientos para ti. ¡Qué tira que sí! ¡Vamos, cariño! ¡Escucha, escucha! Que diga la verdad Toma, toma, toma Que mira que sí Vamos, Angelito Que diga la verdad Así, así, así Que no ha tenido Escucha, mi amor, escucha Un amor ajeno Un amor prohibido Un amor ajeno Un amor no correspondido En la oscuridad Oye, oye, oye Que no ha tenido Ey, ey, ey Un amor ajeno Amor prohibido Un amor oculto Un amor escondido En la oscuridad Ahora ya Saludito para Inversiones Y Multiservicio Soto De los amigos de la Follería En Chifa Con cariño para la gente linda De Poyería Mi corazón Mi corazón Ay, oye, 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 oye Por una grata que me robó El corazón Una caja marquina, Angelito Que me robó el amor Solo tú eres la culpable A Dolorito, a Dolorito A Dolorito, a Dolorito Mi corazón Por una grata que me robó El corazón Soy la culpable que yo esté llorando Que me robó el amor ¡Vamos, Angelito! ¡Vamos, Angelito, dice! ¡Oh, serán tus ojos! ¡Ay, mujer, 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 mujer! ¡Oh, serán tus miratas! ¡Esos ojitos hechizaron! ¡Oh, serán tus besos! ¡Esos besos dulces! Que me están matando ¡Vamos, Angelito, como dice! ¡Oh, serán tus cuerpitos! ¡Esa sonrisa encantadora! ¡Oh, serán tus miratas! ¡Esa mirada hechicera! ¡Oh, serán tus labios! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Que me están matando ¡Vamos con Galiño! ¡Ay! Un saludo muy a su sierva a Leonardo Galisto y Julia Galisto de los grandes amigos de Tomahapa, mi ña, uya ¿Dónde estará la señora Liliana Pumarrumi? ¡Feliz día, feliz día, feliz día! ¡Un cascacatamo! ¡Uy! 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 ¡Ay, Lirio, Lirio del campo! ¡Ay, Rosa, Rosa del jardín! ¡Es el ángel de la jarana! ¿Cómo pasaremos la vida si tu padre y madre me aborrecen? ¡Otra vez, otra vez, angelito! ¡Ay, Lirio, Lirio del campo! ¡Ay, Rosa, Rosa del jardín! ¿Cómo pasaremos la vida si tu padre y madre me aborrecen? ¡Vamos, ángel Osorio! ¡Con cariño! ¡Nuestro amigo Cristian Galarza por Huacho! ¡José Ortega, José Ortega, Omar y Luis Corpachangano! ¡Salud, salud! ¡Ey, ey! Manitos arriba, sí, sí, bracitos arriba, ¡eh, ey! ¡Ángel Osorio! ¡Puro sentimiento! Cada vez que llego al sitio ¿Dónde me curas de quererme? ¡Toma, toma, toma! Lágrimas me faltan para llorar Corazón no tengo para sufrir ¡Eso! ¡Ay! Cada vez que llego al sitio ¿Dónde me curas de quererme? ¡Cuántos recuerdos, angelito! Lágrimas me faltan para llorar Corazón no tengo para sufrir ¡Algubación, budajara! Esto te digo cantando Esto te digo bailando Mañana cuando me vaya Lloras y me haz que lindo ¡El rapido lo dice! Esto te digo cantando Esto te digo bailando Mañana cuando me vaya Lloras y me haz que mar ¡Oye, Miguelito Estrada! ¡Bailador, doble, 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 doble! ¡Ey! Y como bailan el doctor Wilson Soto Y su esposa Marisa Fuentecita chiquita Fuentecita platita Fuentecita mamacita Y se armó la carana ¡Eso! ¡Feliz día, madrecita bella! ¡Sí! ¿Cómo dice? Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¿Cómo te gusta? ¡Y como lo baila! Anda, dile a tu mamá Mamacita que no casarme Si tú no lo dices Yo lo diré Con mi artita lo engañaré ¡Achaleo, papachito! Anda, dile a tu mamá Mamacita que no casarme Si no lo dices Yo lo diré Con mi artita lo engañaré La promotora Luzito Corporación Tennis Calidad en Eventos Que baila la señora Dinda Lortegui Un saludo para mi amigo Cristian Rosales Ahí, con cariño La gente de Cajamarquilla ¡Oye! ¿Y cómo toma nuestro gran amigo Díbala? Nos toma la promotora ¡Truple A! Gracias Radio Mix Cajatambo Y un partolo ¡Ah, ya! Siempre con el ángel de la jarana ¡Ajelito Osorio! ¡Pueve los sombritos! ¡Pueve los sombritos! ¡Pueve los sombritos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lita! ¡Vamos, Daisy! ¡Sigue, sigue, sigue! Por donde vaya en cine Como un corredito ¡A tu latito estaré Tienes un currón ¡Otra vez, otra vez! Si no Por donde vaya en cine Como un corredito A tu latito estaré Tienes un currón ¡Oye! R.I.M. Conversiones Y la promotora Triple A Conversiones Osorio De costadito Bien bailadito De costadito ¡Felicidades a todas las madres Del Perú, América Latina Y el mundo entero! ¡Ay, ay, 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 ay! Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Sonido chino Sonido chino Bernardino Bartolo Bernardino Bartolo Y Radio Mixta Para mis amigos De estiles Olinda De Julio González Confecciones Osorio Rosario Y el versículo Osorio ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como dice Pura jarana Pura jarana Pura jarana Pura jarana Jarana Oiga, oiga Oiga, oiga Oiga, oiga ¡Vuelta chiquilla! ¡Lleva, lleva, lleva tu cuadrito! ¡Una jaranga! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! La cintura, los sombritos, los cadenas, los cadenas, los cadenas, ¡oye, oye! Muchas gracias. Gracias al profesionalismo de esta gran empresa como es JF Producciones. Mi amigo Jorjito Chávez hoy está con todo su cargamento de cámaras que ha venido para poder realzar este hermoso espectáculo de esta transmisión virtual. Maradona, queremos saludar pues a todas las madrecitas que ya están enlazadas a nuestra señal, a nuestra transmisión virtual, a la mamá de la costa, de la sierra, de la selva y de todo el Perú. Y por qué no, a la mamá peruana que radica en América Latina y también en el mundo entero. ¿Sí o no? Claro que sí, como tiene que ser. Y en esta noche maravillosa quiero saludar a mi omita linda que se encuentra en el departamento de Huánuco. Para las once provincias de esa tierra maravillosa, Huánuco. De la noble ciudad de los caballenos de León. Claro que sí, la tierra de la eterna primavera. Quiero saludar aprovechando la oportunidad a todas mis hermanas, a mis tías y a todas las mamitas de nuestro querido Perú. Claro que sí. No, en Huánuco está el mejor clima Angelito, ¿sabías o no? Si tú sufres de asma, te vas a Huánuco, en tres días te curas papá. Mejor, mañana mismo me voy a Huánuco. En la mañana aire puro. En la noche. Al mediodía, aire ambiental. ¿En la noche? En la noche, ya tú sabes. Ay, ya. Saludos a la gente linda de Huánuco, de ese hermoso departamento de Huánuco. Me voy a Huánuco, entonces. De la noble ciudad de los caballeros de León. Un saludo especial para cada uno de ellos. Que también radican pues en la capital, en el interior del país y en el mundo entero. Para mis hermanos angachinos. Sobre todo pues para la gente linda de Utcas, Cajatambo. Para todas las mamitas utcasidnas, cajatambinas. ¿Qué más mi querido Angelito? Por allá por Utcas. Con cariño. ¿Qué más hay por ahí? Para la gente de Utcas, con cariño. No, pero los demás pueblos pues papá. Para la gente de Astobamba. La gente de Cajamarquía. Ahí, ahí, ahí. La gente de Palpas. Ahí está la gente de Cajamarquía. Cristian Rosales. Cristian me dice que también hay más a Nelson por allá por favor papá. Claro, ahí está la gente de Palpas. ¿Qué más? La gente de... Oye, tú no has crecido allá creo. Tú crees que has crecido allá en Vía Salvador creo. Bueno, gracias a cada uno de nuestros grandes amigos que están pues enlazados. Solamente los invitamos a compartir la transmisión. Estamos en vivo y en directo. Si cometemos errores, por favor discúlpenos porque no estamos acostumbrados a las cámaras, a las luces, ¿no? Esto nos produce un poquito de nerviosismo, ¿no? Mi querido Angelito. Porque no estamos acostumbrados pues a este tipo de shows. Estamos acostumbrados a trabajar con el público, ¿no? Claro. Con nuestros amigos, con las amistades que nos vienen a visitar en los locales. Pero hoy en día pues por las circunstancias mismas que estamos pasando por esta pandemia, no podemos estar junto a ellos. Pero lo hacemos de esta manera, nos estamos reactivando virtualmente y yo creo que el público lo entiende así. Y hoy una fecha tan especial por el día de nuestra autora, nuestra mamá, que nos dio la vida. Claro. Aquella mujer luchadora, a pesar de tener una vida de repente con un futuro mejor y llegó a tenerte o me llegó a tener a mí y tuvo que sacrificar todo ese porvenir para educarnos, para hacernos crecer, para darnos lo mejor. Por eso a ese ser sublime que es mamá, porque hasta Jesús para venir al mundo quiso tener su madre. Claro. Todos. Y vino, y vino a través de la Virgen María, ¿no? Y entonces, ¿cómo no querer a nuestra mamá? ¿Cómo no amar a nuestra Madre Bella? Y esta noche queremos rendirte este homenaje. Cántate bonito, papacito, por favor. Cántate de corazón, cántate con ese sentimiento. ¡Si es posible, llora! Llora, papá, porque la mamá se merece esto y mucho más. Edgarcito Pineda, por favor, maestro. Chino. Y por supuesto también, Rocotito, queremos agradecer a los auspiciadores. Hola. Un saludo cordial y un agradecimiento inmenso a Calzados y Grupo Chavarri. A Importadora Medicinal SAC. A Inversiones y Multiservicio Soto. Hola. Panadería y Pastelería Brenz de nuestra gran amiga Rosy Aguilar. Panadería, Pastelería. Brenz. Brenz. ¡Qué bonito! Bueno, a todos nuestros auspiciadores. También queremos agradecer a Pollería y Chifa Jefferson de Manuel Diego y Nancy Ponte. ¡Ay! ¡El zaperoco, el zaperoco! ¡Ah, también para saludito para Jefferson Diego, el zaperoquito! ¡Claro, pues papi! ¡Ah! Para Textiles Olita. Por ahí me dicen, por favor, cuando yo estoy en casa y veo una transmisión, puedo entender que tenemos que agradecer a los auspiciadores, pero yo quisiera que cante, ¿no? El artista, que toque el arpista, el timbalero, que se luzca. Y bueno, vamos a hacer eso, por favor, mis queridos compañeros músicos. Edgarcito Pineda, mi querido Miguelito, tócate, papá. Para nuestra mamá, que está en casita, y quiero que baile, que disfrute, nos van a saber, como decimos en nuestro pueblo, mi querido Ángel, vas a saber disculpar, mamá, si no lo hacemos bien, pero es que lo hacemos de corazón y nos nace de aquí, desde el fondo de nuestro pecho. ¡Angelito Solio, el ángel de la jarana! ¡Ay! ¡Muchísimas gracias! ¡Sammy Producciones! ¡Galila Flores! ¡Ahí está con nosotros! ¿Dónde está, dónde está la gente linda de Sammy Producciones? ¡Con las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Manitos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos cariño! ¡Ángel Solio! Mañana, cuando me vaya... ¡Pasa todo cuando me aleje... ¡Llorarás, ¿sufrirás? ¡Llorarás, si me has querido! ¡O de lo contrario, muchachita! ¡Sufrirás, si me has amado! Vamos a la primera con cariño El panteón será mi pueblo Si Dios lo permite, Angelito El millón será mi casa Ahí, a determinar toda mi vida Mañana cuando me muestras Ya no volveré, ya no Ya sabrás donde me encuentro Vamos Miguelito Estrada con cariño, hombre Con cariño Llorarás, sufrirás Si me has querido, si me has amado Mañana, cuando te vayas Mañana cuando me muera Ya sabrás donde me encuentro Chiquito, orgullosa, validosa Manas arriba, bracitos arriba Sí, sí, manos arriba ¡Ey, ey, ey! ¡Jujuba! Aunque los unidos ¿Cómo dice? Mañana cuando me vayas ¡Ey, ey, ey! Pasando cuando me alejes Llorarás, sufrirás Llorarás si me has querido O de lo contrario Sufrirás Sufrirás si me has amado Hoy es Cristian Rosales ¿Por qué sufres? El panteón será mi pueblo Si Dios lo permite El nicho será mi casa ¡Ahí! ¡Voy a terminar mi vida! Mañana cuando me muestras Y ya no volverás Ya sabrás donde me encuentro ¡Sigue la parrandita! ¡Sigue la parrandita! ¡Sigue! ¡Es Garminero! Alcina Guabaní, esposa Con cariño para nuestra María Borja Ahí ya se viene ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Upa! ¡Vamos Ángel! Enamorado estoy De una linda mujer ¡Oh yeah! Enamorado estoy De una linda mujer ¡Hey! Mis hermanos y mi padre Nada quieren saber Mis hermanos y mi padre Nada quieren saber Enamorado, enamorado estoy Dice que no te voy a querer ¡A quién! Esa linda mujer ¿Por qué? Dice que no te voy a amar ¿A quién? Esa linda mujer ¡Hey! Porque pobre Y otra clase Otra clase social Porque pobre Y otra clase Otra clase social ¡Una vas a dar mi dedo! ¡Ahí! Un saludo ¿Para quién? Para mí Amor de mi vida ¿Cómo se llama? Eli Rojas ¡Eh! 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 Felicia de la madre, cariño De parte de tu esposo enamorado ¡Ahí sí es, Rocoto! ¡Muy bien! ¡Felicidad de la madre, cariño! Enamorado estoy ¡Ajá! De una linda mujer ¡Oh, yeah! Enamorado estoy De una linda mujer ¡Eh! Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber ¡Ay! Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Dice que no, no Aquí Esa linda mujer ¿Por qué? Dice que no te voy a amar Aquí Esa linda mujer ¡Eh! Porque pobre De otra clase Otra clase social Porque pobre De otra clase Otra clase social ¡Sigue la jarana, sigue la jarana! ¡Ay! Con cariño Rosa Puma ¡Rumi! ¡Ahí! ¡Eh, eh, eh! Y la manos ¡Arriba! Los lazos ¡Arriba! La manos ¡Arriba, arriba, arriba! R.I.M. Con versiones Automatriz ¡SAC! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿A dónde estaré? Nos vamos a mi tierra linda ¡Utcas! ¡Uhan Hugo! ¡Ajá! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿A dónde estaré? ¡Me voy a mi tierra! ¡Cajatampo! ¡Uhan Hugo! Retrato verás Cartita y Ana Pero mi presencia Ya no lo verás Eso Nunca Nunca Retrato verás Cartita y Ana Pero mi presencia Ya no lo verás ¡Ay, bujar, bujar! ¡Pero verás ¡Lonanis! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿Dónde estaremos, Rocoto? Yo me voy a Utcas Cajatampo Yo estaré Me voy a... ¡Guán Hugo! Solo sabe Dios Y volveré Si es que te vivo Regresaré Si es que me muero Bueno, ya no La palmas arriba ¡Ey, ey! Los brazos arriba ¡Sí, sí! La palmas arriba ¡Ey, ey! ¡Uh! ¡Ah! José Ortega Retrato verás Cartita y Ana Pero mi presencia Ya no lo verás Retrato verás Cartita y Ana Pero mi presencia Ya no lo verás ¡Vamos a la agrupación Pura Jalanda! ¡Hola! Unita Masegar ¡Sami Producciones! ¡Ahí! Leo Rodríguez Leo Rodríguez Producciones Mi amigo Yo Bartolo Radio Bajatampo Señora Leonardo Osorio Señora Mabel Osorio Y la señora Sigue bailando ¡Ey, ey! Sigue gozando ¡Sí, sí! ¡Cuidao bailando! ¡Ey, ey! ¡Uh! Miguel Lino Estrada Y ahora Vuela, vuela Palomita Por donde esté Mi amor Ángel Osorio Por Dios Dile que regresa pronto Que ya no soporto más ¡Ey, ey, ey! Vuela, vuela Palomita Por donde esté Mi amor ¡Uh! Dile que regresa pronto Que ya no soporto más ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Dile que me estoy muriendo De tan solo saber Que es ella de otro Y no sea para mí Los celos me están matando, chiquita Dile que me estoy muriendo De tan solo pensar Que es ella de otro Y no sea para mí ¡Vamos, angelito! ¡Ay! Esto te digo cantando Esto te digo bailando Mañana cuando me vaya Llorarás y me haz que lindo ¡El arpinedo dice! Esto te digo cantando Esto te digo bailando Mañana cuando me vaya Llorarás y me haz que lindo ¡Ahora! ¡El arpinedo para tu madrecita, papá Para tu mamita! ¡Bríndale esa dulce melodía! ¡Cómo suena! ¡Ay! 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 ¡Aquí veníamos! Y saludamos a la señora Leonardo Malisto ¡Sí! Julia Malisto José Luis ¡Jordino Issa Luna Malisto! ¡Jordino Issares! ¡Con cariño! ¡Rudy Marion! ¡Y Carlos Estrada! ¡Cruzla Rosales! ¡Ay, ay, ay! Arrecha, arrecha Arrechazado Arrechazado mi corazón ¡Esa flaquita Esa chiquilla Arrechazado mi corazón ¿Perdón? ¿Cómo? Arrecha, arrecha Arrechazado Arrechazado mi corazón ¡Esa flaquita Esa chiquilla Arrechazado mi corazón Vamos Daisy Así como has arrechazado En mi corazón Baila Baila Baila, baila Baila, baila Baila Vamos Lita Una vuestecita La promotora y producciones El Un Casino Héctor Asurio Ángel Asurio Para Hugo Chamana Y esposa María Fernández ¡Baila Más! Señora Eli Rojas Con cariño Señora Ana Cormán Mi amigo Aldo Chacón Ahí está Un saludo Para Margarita Osorio Chacón La gente de José Galvez Con cariño R&M Conversiones Automatriz Zac Cristian Rosales Que será bueno Para la sed ¡Vueltecita! 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 ¡Uh! Sonidos en chino Rolando Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Con la agrupación ¡Muy a Maradona! ¡Consado Chari! ¡Qué travesura Més de chino! ¡La promoción horrible! ¡Aquí va la no toma! ¡Vamos Maradona! ¡Fue un cariño! ¡Qué bonito! ¡Vuelto! Queremos agradecer Y a la vez saludar A la mamita De nuestro gran amigo Miguelito Calixto A la señora Leonarda Calixto A Julia Calixto También saludamos Para José Luis Cristel Luna Para Giovannita En Guaral Para Rudy Mariore Y Carlos Estrada Para Cristian Galarza Por Huacho José Ortega Nuestro grande amigo De Pachangara Ahí está nuestro gran amigo Pachangara y punto Omar Luis La gente maravillosa De Pachangara La familia Huamán Bueno, por acá me dice Mi querido Maradona Saludón para todos los chicos De la agrupación Pura Jarana De Miguelito Estrada Calixto Maradona Rojas Cos Ángel Osorio Pumarrumi Julián Sánchez Edgar Pinedo Ay, ay, ay Gracias por ese Cariño Gracias a Rosy Aguilar Toma mi querido Chinito Tu Nuestra gran amiga Rosy Aguilar De Panadería Y Bastelería Brenz Nuestra gran amiga Siempre Está trabajando Con la agrupación Pura Jarana Nuestros grandes amigos De las redes sociales Muchas gracias Por estar Enganchados A esta gran serenata A mamá Y qué mejor manera De poder compartir Con todos ustedes El Día de la Madre Saludito para todas Las mamitas lindas Saludo para todas Las futuras madres También Hola, hola, hola El chino por ahora Acomoda esta coche Hola, se va y viene Bueno, quiero agradecer También a toda Nuestra audiencia Que está a través De las redes sociales Amabel Osorio Pumarrumi Giovanna Airavilca Montalvo Dice saludo Para todas las madres De Cajamarquilla En especial Para mi mamá Marcelina Montalvo Muñoz Ya pues Giovannita Si nos yapeas No sería mucha molestia Mi querido Angelito El yape Está aquí En la pantalla Al 946-199-890 Su voluntad No nos molestamos Claro No nos molestamos si son mil dolaritos Aguarte Meli Fernández Y Mabelito Osorio Pumarrumi Muchísimas gracias Por el gran cariño Comparta la transmisión Por favor Y si estás en la madre Y si estás en casita Reunido a tu mamita Por favor Solo te pido Abrázala Fuerte 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 Dile cuánto la amas Imagínate Todos los que no tienen mamá ¿Cómo quisieran tener ese privilegio La cual tú tienes a tu lado? La cual tú tienes a tu lado Amala Quierela Apréciala Cuídala Porque madre es una sola Y no se compara Con ninguna Muy bien Maradona Saludito para Luz Vargas Para Margarita Para Ana Cecilia Para toda esa gente linda Para esa gente maravillosa Que nos están viendo A través del Facebook También saludo para En Ventanilla Para la familia Rojas Cos Para Merlinda Ketty Para todos Nuestros grandes amigos Que están en la Sintonía Así que mis buenos amigos Sigan compartiendo La transmisión Estamos En Serenata Mamá Con el Ángel de la Jarana Angelito Osorio Con la agrupación Pura Jarana Y qué mejor manera Pues No con la compañía De un gran maestro En la animación Nuestro gran amigo Rocoto Ok señores Vamos a continuar Con más espectáculo También ya se viene María Borja La Faraona Huanuqueña Uy Para cantarle A las mamitas Claro que sí Gracias Maradona Estamos compartiendo La transmisión Allá en casita Con los grandes amigos Las grandes amistades Después Esta noche maravillosa Sonido chino Yo creo que tu micrófono Me está saboteando Tráeme un micrófono Con cable Mejor Bueno A la escena A todos nuestros Aficiadores A los amigos Que hoy nos acompañan En esta hermosa transmisión A Liliana Pumarrumi La señora La mamita Liliana Pumarrumi La señora Dina Olorte Gracias también A nuestros amigos De Radio Mix Cajatambo De mi amigo Ioncito Bartolo Para Bernardina Bartolo Con mucho cariño Textiles Olinda De Julio González Confecciones Osorio De Eder Osorio Gracias Sammy Producciones Dalila Flores La señora Alicia Concha Gracias A la mamita Rosa Pumarrumi Y mi amigo Cristian Rosales De la empresa R&M Conversiones Automotriz Sac Ahí está Cristian Se hace presente Con su cervecita Con aguida Saludinos Una vez más Para nuestra buena amiga Luz Vargas Para Margarita Pizjuil Para Ana Cecilia Pizjuil Con cariño De parte De su hermano Ahí está El futuro cuñado Muchísimas gracias Por estar Enganchados A esta bonita transmisión Luz Vargas Margarita Pizjuil Y Ana Cecilia Pizjuil Con cariño Para nuestra gran Amiga Belén Andrade Copa Cajatambo O Copa Cajatambo Claro que sí Aníbal Arotoma Salud La promotora Triple A El hombre que no se dice nada Nuestros grandes amigos De Apurima Huancabelica Huancayo La ciudad incontrastable La gente maravillosa De Cerro de Pasco Nuestros amigos De Huánuco Tincomaría Aguaitía Ocayaco Pucalpa Nuestros grandes amigos De Junín Que ahí están En la sintonía Norte, Centro y Sur El Oriente Peruano Hay que seguir Compartiendo la transmisión Saludito para Cintia Lázaro Corumán Para Agurio Cueva Poyes Para Gabi Alba Ugarte Hola Con cariño Vamos con la música Mi querido ¿Está listo? 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 Maradona Vamos con la música Chino, solo chino Por favor Listo Vamos a Brindarles esta hermosa melodía La música Une sentimientos Une generaciones Une A todo un país Porque todos nacimos en este Suelo bendito y amado Perú Muy bien 20 Por eso ha venido de Rojito Pues maestro Aquí estamos Marga maestro Miguelito Estrada Y esto dice Para ti La agrupación Pura Caramba Ahí Cuando la melodía Tiene un contenido De sentimiento Es fácil Llegar a los corazones En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno ¿Cómo dice Angelito? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Veneno para matarme Olvidar a los corazones Olvidar a los corazones Siempre Vamos ahora Yo no tengo Padre ni madre Soy solito En este mundo Oye Yo no tengo Padre ni madre Soy solito En este mundo ¡Qué bonito! Yo no tengo Quien me diga ¿A dónde Por dónde Te ha sido ¿Qué es? Yo no tengo Quien me diga ¿A dónde A dónde Te ha sido Vamos Angelito Solio Ahí Promotora Luisino En Chile Solito Esta hermosa canción Angelito Voy a ver Yohuerson Para todas las madres Del Perú Con cariño Para todos los que no Tienen mamá Para todos los huérfanos Nuestro cariño Nuestro sentimiento Con mucho amor Eso ¡Ay, ay, ay, ay! Sentimiento Vamos ahora Un vaso de cerveza Quichera Tomar Veneno En un vaso de cerveza En un vaso de cerveza Quichera Tomar Veneno ¡Otra vez! ¡Otra vez! Veneno Para matarme Olvidarte Para siempre Así, así, así Veneno Para matarme Olvidarte Para siempre ¡Vamos compadre! El boquillo ¡Ay! ¡Pollería Chiva Yaroder Senator Yargers Der El El Saberotito Ice Arturo Para mi amigo Cristian Rosales R.I.M. Conversiones Autocotriza Arriba los bracitos Arriba las manitos Aníbal Arotoma ¿Dónde está Aníbal Arotoma? Porque soy pobre Tú me abandona Porque soy pobre Porque soy humilde Tú me desprecias Ay, mujer ingrata Porque soy pobre Tú me abandona Porque no tengo nada Me desprecias Porque soy humilde Tú me abandona Algún día tendré dinero Algún día Llega el momento Que todo acabe Ay, baby, baby Cuando encuentre paz en mi alma ¡Vamos con cariño! ¡Vamos con cariño! ¡Vamos con cariño! Así, así, así Es mejor que busques otro destino Con sentimiento, angelito Sigue tu camino Que Dios te cuide ¡Vamos, Cristian! Es mejor que busques otro destino Sigue tu camino Sigue tu camino Que Dios te cuide ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Sammy producción de Dalila Flores Mi amigo Oríbal Arotoma Apumaita Porque está triste, Oríbal Saludito para Abreta Hidreira Para bella perla de los hombres Termas Rosy Aguilar Edward Pinero Agrupación Pura Jarana ¡Eso! Sintia Lázaro Coromán Con cariño ¡Ajá! Sigue la garanga ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Uh, bien! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, angelito! Agüita de Conococha Están estomando Agüita de Siluicocha Agüita de Siluicocha Están estomando ¿Cómo, cómo, 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 angelito? Por eso a poco a poquito Me estás olvidando Por eso a poco a poquito Me estás olvidando Por eso ya no me escribe ¿Qué será mi vida? ¿Qué será mi destino? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi destino? ¿Qué será de mi destino? ¿Qué será de mi destino? ¡Ay, mi chiquilla! Van a andar tomando Porrachis, perrachis, perrachis Van a andar cantando Por estos lugares ¡Uno más, angelito! ¡Vamos! ¡Ahí, con cariño! ¡Augurio, juega, polles! ¡Rolando, pumarrumi, perales! Agüita de Siluicocha De campana, cadenita de oro Tócame la soledad Para respirar Para respirar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no hay cariño! ¡Aquí nadie me quiere! ¡Por eso yo mejor le costé tu lado ¡Feliz día, mamacita! ¡Ahí, con cariño! ¡Con cariño, angelito, para nuestra madrecita de todo el Perú! ¡Para la madrecita de Utcas, con cariño! ¡Yo me voy a mi tierra linda, Cajatambo! ¡Cajamarquilla! ¡Palpas! ¡Arriba mi tierra, palpas! ¡Chuchi, copa! ¡Oye! ¡Para la gente de Boyón! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Ese es! ¡Sigue la jalón! ¡Vamos allá! Agüita de Siluicocha Están entomando ¡Angelito Osorio! Agüita de Siluicocha Están entomando Como que Daisy ya se va acostumbrando Por eso a poco a poquito Me estás olvidando Por eso a poco a poquito Me estás olvidando ¡Dónde está Alita! ¿Qué será mi vida? ¿Qué será mi destino? ¿Qué será mi destino? ¿Qué será mi destino? ¿Qué será mi destino? Van a andar tomando por estos lugares Van a andar cantando por estos lugares ¡Vamos, vamos, vamos! Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana donde estaré Tu padre, tu madre te hará quedarás Ay, conmigo, yo no, yo no ¡Otra vez, otra vez! Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana donde estaré Tu padre, tu madre te hará quedarás Ay, conmigo, yo no, yo no ¡Otra vez, otra vez! Textiles son lindas Sí La grabatora Luisito ¡Eh! ¡Vamos, los tenis! Amigo, Cristian Con cariño ¡Vamos! Llévate la rosa, déjame clave Llévate la rosa, déjame clave ¡Eh! Me estás queriendo, dices que no Me estás amando, dices que no ¡Llévate la rosa, déjame clave! ¡Llévate la rosa, déjame clave! Me estás queriendo, dices que no Me estás amando, dices que no ¡Vamos! ¡Hablo y M! Con versiones a uno con triso Cristian Rosales ¡Golio! ¡La rosa, la rosa! La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita La vueltecita ¿Cómo has cambiado, flaquita? ¡Miguelito! ¡Rompe esos cueros! ¡Pa, pa, pa, pa! Oiga, 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 ah, muchachita, ahí pues hombre, Richard, sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, feliz día mamá, sonido chino. Que se vaya, que se vaya, que se vaya como quiera, no me importa su cariño, yo le he gozado primero. Que se vaya, que se vaya, que se vaya como quiera, no me importa su cariño, yo le he gozado primero. ¿Cómo dice Angelito? Después de mí, que importa, que pase la vecindad. ¿Sí o no? ¡Aníbal! ¡Hola, madrecita del Perú! Oiga, Maradona, ¿dónde estás? ¡Con mi alma a juzgarte! ¡La gente maravillosa de Cajamarquía! ¡Ay, ay, ay! Y el doctor Winson Soto y esposa Maricia Bocan, la gente maravillosa de Pachangala, y la bella Perla de los Andes, Montarillo. Papita Menuda, quisiera comer, papita Menuda, quisiera comer, comer contigo, ya no, ya no, comer con otra, sí, como no. ¡Otra vez, otra vez! Papita Menuda, quisiera comer, papita Menuda, quisiera comer, comer contigo, ya no, ya no, comer manita, sí, como no. Ya sabes, Daisy, si tú no quieres, llama a tu hermana ¡Linda! ¡Oye, casita! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría a los corazones! ¡Pura jarana, pura jarana, pura jarana, puro vacilón! ¡Oye! ¡Fuertecita, vuertecita, vuertecita, vuertecita! ¡Operación! ¡Cintura, chica, cintura! Este es un regalo para todos los padres que también son padre y madre ¡Raro! Que están celebrando también su día por anticipado Un regalito de esta hermosura que es Daisy y Lita Que si, al menos, que se distraigan después de trabajar tanto, mi querido Maradona Con estas bellas chicas que hoy nos deleitan con su arte de bailar De demostrar su talento a través de la coreografía Daisy, por favor, una vueltita Por favor, una vueltita Despacio, suavecita Ahí está No tiene nada que envidiar a las extranjeras, ¿sí o no? ¡Claro! Tiene lo suyo, tiene lo suyo Ella es Daisy, natural de la tierra linda de Huánuco De la provincia Chavinillo, pues, señor Ahí a tu lado, ¿quién está, papá? Nuestra gran amiga Lita Pinedo ¿No es su hermana de Edgar? Parece O su prima es Su prima, creo Bueno, también queremos saludar a Luz Vargas A Margarita Pizjuil Ana Cecilia Pizjuil A todos nuestros grandes amigos que están en las redes sociales Saludo para Hilario Quispe Chacón A nuestro gran amigo nos dice Saludo para hijo Utcasino Hilario Quispe que se encuentra por Cajamarca A nuestros grandes amigos de Cajamarca Chonda Cutervo Celentín Ah, que están presentes Hoy disfrutando de lo mejor Con mucho cariño para toda la gente También saludito para Jessica Mercedes Espinosa Para Cristian Rosale Bartolo Para Luis Lázaro Hay que seguir compartiendo la transmisión Hay que seguir compartiendo la transmisión También para nuestro gran amigo, ¿verdad? Para Cristian Rosale Bartolo Hoy está tomando por ahí Su agüita mineral Como tiene que ser Siempre manteniendo El espacio Que el gobierno Nos ha Dado, ¿no? De dos metros Hoy estamos presentes Con los buenos amigos Con las buenas amistades Brindando esta serenita mamá Y qué mejor manera de poder compartir Con el gigante de concierto virtual De nuestro gran amigo Ángel Osorio El Ángel de la Jarana La agrupación Pura Jarana Muchísimas gracias A nuestro gran amigo Miguelito Estrada También saludo para su mamita La señora Leonardo Calixto Y también para Julián Calixto Para José Luis Y Cristel Luna Calixto También queremos agradecer A Calzados Chavarri Que pues es el auspiciador Oficial de nuestra agrupación Pura Jarana Saludito para Pollería Y Chifa Jefferson Del gran amigo Zaperuquito Muchísimas gracias La presencia De la promotora Triple A Aníbal Arotoma Apumaita El hombre De la promotora Triple A Que está presente Con nosotros Saludito para José Ortega Nuestro grande Amigo De Pachangara Omar Y Luis Guamán Para el doctor Wilson Soto Y esposa Maritza Guamán Para Alcide Guamán Y esposa Nuestro grande amigo De Huancapelica Que siempre están Compartiendo Esta bonita transmisión Hay que seguir Compartiendo Mis buenos amigos Hay que seguir Compartiendo La transmisión Vamos a continuar Con Angelito Angelito Osorio La agrupación Pura Jarana Y ya se viene La faraona Huanuqueña Se viene la faraona Huanuqueña Cantando a dúo Con Ángel Osorio Se viene Nuestra gran amiga María Borja Desde Huánuco Para entregarle Sus mejores canciones Sus mejores repertorios Hoy en Serenata A mamá Muchísimas gracias A todos Nuestros buenos amigos Que siempre Están apostando Por la agrupación Pura Jarana Que están apostando Por Angelito Osorio Y que están apostando Por todos Nuestros buenos talentos Que hoy por hoy Tenemos presente En este bonito escenario Muchísimas gracias A Sonidos Chino De Rolando Vera Cariño Saludito para Alexis Ataucusi Chumbes La gente previosa De Ayacucho Te quiero mucho Nuestro gran amigo Alexis Ataucusi Chumbes Está presente también A través de las redes sociales Saludito para Chalol Ruiz Osorio Para Flor Margarita Para Kennedy Flores Lázaro Desde Estados Unidos De Norteamérica Para Gaby Alba Huerte Saludito para Cristian Rosales Bartolo Que hoy pues está tomando Su aguita mineral Por ahí el hombre Siempre hincha número uno De la agrupación Pura Jarana De Miguelito Estrada Como tiene que ser Bueno señoras y señores Vamos a continuar Con el espectáculo Porque el espectáculo No debe parar Vamos a presentar El dúo Esta noche Maravillosa Ángel Osorio Y María Borja Se viene el dúo El dúo Del momento El dúo Con mucho cariño Lo vamos a presentar En Serenata Mamá María Borja Y el ángel de la jarana Ángelito Osorio Muchísimas gracias A la promotora Y producciones El Luz Casino De Héctor Osorio Ángel Osorio Saludido para mi gran amigo Miguelito Aguirre Milagro Serrano Que también están En sintonía Muchas gracias Hay que compartir La transición Mi buena amiga Milagro Serrano Miguelito Aguirre Un abrazo a la distancia Se viene el dúo Señoras y señores El dúo María Borja Y Ángel Osorio Todos listos Y preparados Nuestro grande amigo Toma su posición En los músicos Para continuar Con este bonito Espectáculo Y por supuesto Ya están con nosotros María Borja La faraona Huanuqueña Un saludo muy especial Para María Rojas Para Chalo Ruiz Osorio Para todo nuestro grande También para Gaby Alba Ugarte Para Flor Margarita Para Jessica Mercedes Espinosa Castillo Hay que seguir compartiendo La transición Se viene el dúo Por Serenata A mamá Claro que sí Una canción Que ha preparado La faraona Huanuqueña Con el ángel De la gran Angelido Osorio Ya se está pasando Ya se está pasando Escucha 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 Bueno muchas gracias ¿Dónde está mi Maradona? Papi no dejes espacio en blanco ¿Qué pasa? Estamos en vivo Bueno gracias también A todos nuestros grandes amigos Que están enlazados Pues en nuestra transmisión virtual Hoy me reencuentro Con grandes amistades Con mi amiga Daisy Santos De muchos años Hemos tenido la oportunidad De trabajar En muchos elencos Con grandes artistas Y bueno De la misma manera también Con mi amigo chino Muchas anécdotas Muchas historias Hablar del negro Es hablar de tragedia Sí mi chino Gracias también A la chica hermosa Mi amiga Lita Pinedo ¿No? Siempre pues A la vanguardia De nuestra música Siempre la encuentras En los mejores grupos Bueno agradecer también A mi amigo Cristian Daisycita mami Pásame el cartelito ya Daisy Pásame ese papel por favor Oh 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 Gracias Bueno quiero saludar a mi amigo Aníbal Arotoma Apumaita ¿Dónde está? ¿Ya se fue? Gracias por la cerveza Richard Allá Para Iván Airavilca Y esboza Jovita Chacón Cormán Allá en la tierra linda De Cajamarquía Cajatambo Toda la vida Bueno Celebrando ya su día Chino Según tú vas a arreglar el micro Yo lo siento igual Aunque se va y se viene ¿No? Sí 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 Bueno Música para mis oídos Música para que baile mi mamá Que está allá viéndote mi querido Angelito Osorio Porque viene Sí Chino Micro para la dama Por favor Porque se viene Nuestra hermosa Despampanante Todas las mujeres peruanas Son hermosas No hay nada que envidiarle A la mujer extranjera Como Lita Como Daisy Y ahora viene Una reina Con esa sonrisa Que conquista Corazones Esa mirada Que hechiza A muchos Y muchas María Mónica Marita por favor Ponte Ahí está Vamos a ser un dúo Primero Dúo Allá O sea María hoy estás de invitada De honor Hola Hola Sí Hola Muy buenas noches Richard Muy buenas noches A cada uno del público Que está presente Y que también nos está viendo A través pues de sus pantallas Richard Claro Para homenajear a nuestras madrecitas Del Perú y del mundo entero Sobre todo Sobre todo a nuestras mamás Provincianas Sobre todo a nuestra mamá de Juan Y nos invitamos a compartir Sayuri 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 Ay, 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 ay Nuestro gran amigo Yuber Compañero de Grandes Aventuras Nos dicen por ahí María prueba tu micro Saludido Hola, hola, hola Hola, sí, sí Calla Aroni Muy bien Muy bien Muy bien, mi querido Maradona María Boda Tú que la conoces más de cerca Porque has trabajado más al lado de ella Una paisana huanuqueña O sea, está al lado de su paisana Daisy También, claro Ella es de Chavinillo Y vos En Cahuac Al frentecito Nada más O sea, son vecinos Sí, son vecinos Cuando cocina Sus zumos de su cocina Salen frente a frente María Cuántos años ya en la música Y es lamentable, ¿no? La situación en la que estamos viviendo Pero hoy hemos querido hacer Algo muy bonito Y algo muy especial Para el ser más sublime De esta tierra A la autora de nuestra existencia Como lo digo siempre Porque Ella, a pesar De tantas circunstancias Porque tú también ya eres mamá ¿No? Tienes la dicha de ser mamá Que papá lindo te bendijo Y bueno Ser mamá lo es todo O viento O sea, no hay palabra Que lo pueda descifrar Que lo pueda describir Ser mamá Es una responsabilidad Tú soltera Que ni siquiera te imaginas Tú, tú Tú soltera Soltera Que ni te imaginas Ser mamá Es Imagínate llevar Nueve meses En tu vientre A un ser vivo Y luego Cuando viene el mundo O sea Nueve meses Y no termina ahí Recién empieza Es como una escuela ¿No, María? Así es Es como una escuela ¿No? Cuando tú te matriculas Al nido ¿No? Ahora que existe Después de 3, 4, 5 años Creo, ¿no? Algo así Entonces, este Es así Tú cuando llegas A Selva Por muchas circunstancias ¿No? Bueno, no vamos a describir Pero Es como una escuela Empiezas Ahí recién empiezas A experimentar Ese bello Momento De repente De repente A veces amargos De repente A veces dulces Porque ver a tu criatura Que nació De tus extrañas Que lo Trajiste al mundo Con dolor Que lo aguantaste Nueve meses Bueno Explícalo Explícalo tú, María Por favor Ser mamá No es cosa simple ¿O me equivoco? Sí Ser madre De verdad Es un Es No hay palabras Para describir El amor Que siente una madre Por sus hijos ¿Verdad? Por eso Este día Yo pienso que Richard No solo Debe ser mañana ¿No? Mañana es el día De la madre No solo Celebrar O festejar Solo Por ser el día De madre ¿Verdad? Sino todos los días Todos los días Los 365 días Del año Hay que dedicarnos A nuestra madre Pero dentro De esos 365 días Yo sé que Debemos Y tenemos La obligación De ver a mamá Pero dentro De esos 365 días Un segundo Domingo de mayo Tenemos que hacer Algo especial Así es, Richard Porque de repente La mamá Nos cocina Nos lava Nos atiende Y ese Segundo Domingo de mayo Deja a la mamá Que duerma Sorpréndele Con el desayuno En la cama Cocina Ese día Que mamá Se sienta A gusto Si llora Si llora Que llora Que llora De emoción Y si tienes Posibilidades De llevarle Un regalo Llévale Pero el mejor Regalo Es decirle Mirarle En los ojos Abrir tus brazos Y acostarla Y acostarla Hacia tu pecho Izquierdo Y decirle Con lágrimas En los ojos Mamá Mamita Te amo Con todo Mi corazón Si Y también Richard Todos No tienen La dicha De tener A su mamita Viva Por ejemplo En lo particular Yo Mi mamita Está allá En el cielo De verdad Por eso De todo corazón Le pediría A todos Que tienen Todavía Tienen la dicha De tener A su madre Pues Estén ahí Con ellos Siempre Siempre Viéndola Siempre Queriendola Porque la madre Es un sacrificio Que da por sus hijos Día a día Lógicamente Porque miren Perdonen Que hagamos Este espacio Pero es una Llamada De atención Para aquellos hijos O hijas Que de repente No valoran A su madre Que la tiene Viva A su madre Que está ahí A veces Les molesta ¿No? Porque la mamá Les reprende Les corrige No me dejarás mentir María De repente Una madre Siempre está ahí Pendiente de ti O te llama la atención Porque quiere Algo mejor Para ti No quiere que sufras Como ella sufrió No quiere que pase Las dificultades Que ella pasó ¿Por qué? Porque es una madre Que te trajo al mundo Con dolor Te tuvo nueve meses En su vientre Y eso no lo hacen Los varones ¿No? Así es Yo soy varón Pero yo creo que A la mujer Hay que amarla Y respetarla Y amarla Con todo el corazón Sobre todo A tu madrecita linda Así es Richard Bueno pues Vamos a presentar Richard Porque la hora Porque la hora nos gana Vamos a presentar Con todo cariño Con todo amor Esta canción Muy preciosa En dúo Junto con nuestro gran amigo Ángel Osorio Y tu amiga María Borja Bueno Esta canción No la he escuchado Yo le dije Angelito Angelito Cuando me dijo Rocotito Quiero ensayar un poquito Con María Borja Papá La música fluye La música se inspira La música se encuentra Cuando uno Cuando uno nace Para cantar Para dedicar A este talento Que es la música Como siempre le he dicho Para cantar No se hace Se nace Y aquí dos talentos Femenino y masculino Que habla Esta canción ¿De qué habla papá? ¿De qué habla? Veníme Cuéntame Un poquito nada más María ¿De qué habla esta canción? De amor De sufrimiento De repente Dedicado a la madre O de repente A la traición Como siempre nos cantan Los varones Los varones son Así, así A ver, dime Esta canción Trata un poco De decepción De decepción De ambas partes Sí, de ambas partes Muy bien Entonces Hoy Rindiendo este justo Menaje a la madre Linda del Pelú Déjenos decirles Esto es cosa De la vida real Que siempre pasa En una relación Si no pregúntenle A Daisy ¿Por qué tiene esas ojeras De tanto llorar Cada noche Por el Guasaberto? María Borja Compartan El ángel De la jalanda Angelito Solio Acompañado De esta Gran institución Musical Joven Juveniles Ellos son La agrupación Pura Jalana Marcamos Miguelito Estrada Y mi colega Baradona Baradona Esto dice Con cariño Y sentimiento Este dúo De la faraona Vanuqueña Y el ángel De los granos Querido Osorio Con cariño Con el respaldo De la agrupación Pura Jalana Primicia Lo nuevo Nuevo De la agrupación Especial Para toda La madrecita Del barú Ahora Amiga mía Deja ya de tomar Escucha Escucha María No tiene caso Seguir en el alcohol Por favor María Escucha Amiga mía Deja ya de tomar Deja el vicio Por favor No tiene caso Seguir en el alcohol No tiene caso Mira Cómo lloran por ti Ay, ay, ay Vamos Con cariño Con cariño Los sentimientos Y las penas Eso, eso Hola, hola Vamos Ángel Osorio María Borja Amiga mía Deja ya de tomar Eso, sí Ajá Amiga mía Deja ya de tomar Por favor María Deja, deja Hay que ese vicio No tiene nada Ajá Y se viene María Borja Ahí Deja Déjame 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 A ti no te has engañado A ti no te han traicionado ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber tú? Déjame 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 Música Muy bien A ti no te han engañado A ti no te han traicionado A ti no te han lastimado, ¿qué vas a saber? Déjame, déjame por favor Richard, dime, dime María Déjame ahogar mis penas en este vaso de licor Yo lo quise, yo lo amaba, pero él me engañó Por favor, amiga mía Déjame tomar, ahí no está la solución Deja ya de beber, deja esa maldita cerveza Ay, el amor, el amor Ángel Osorio y María Borja Vamos ahora Amiga mía, déjame tomar Por favor, amiga mía No tiene caso seguir en el alcohol No tiene caso seguir tomando Amiga mía, déjame tomar Amiga mía, déjese vicio No tiene caso seguir en el licor No tiene caso seguir tomando Mira a tus padres como lloran por ti Mira a tu hija, sufre la decepción Los que te quieren sufrimos Déjame, déjame, déjame ¿Cómo dice, cómo dice? A ti no te han engañado A ti no te han presionado A ti no te han lastimado ¿Qué vas a saber? Déjame, déjame, déjame A ti no te han engañado A ti no te han traicionado A ti no te han lastimado ¿Qué vas a saber? Déjame Déjame por favor Dejese vicio, maldito Vámonos a casa No tiene caso Dejen eso Dime cómo olvido Todas tus traiciones No tengo el alma de piedra Para no sentir Dejese vicio, maldito Vámonos a casa Recuerda que en el licor No consigues nada Dime cómo olvido Todas tus traiciones No tengo el alma de piedra Para no sentir Y ahora Con cariño para todos Los sufridos Los decepcionados en la vida Aníbalo, toma Iván Agravilca y esposa Jovita Chacón Corván Dejese vicio, maldito Vámonos a casa Recuerda que en el licor No consigues nada Dime cómo olvido Todas tus traiciones No tengo el alma de piedra Para no sentir Recuerda que en el licor No consigues nada Recuerda que en el licor No consigues nada Dime cómo olvido Todas tus traiciones No tengo el licor No tengo el licor No tengo el alma de piedra Para no sentir R.I.M. R.I.M. Conversiones Automotriz Cristian Rosales ¡Ay, ay, 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 ay! Cristian Rosales Oye, Aníbal Rodrita Vamos, María Vamos, María Oye, Maradona La promotora y producciones L.I.M. Lucasino De la promotora y amigos Rubén Y Aní Rodríguez La gente de Pomabamba Oye, Nilo Calixto Báinalo Báinalo, bózalo, báinalo Báinalo, báinalo Báinalo, bózalo Así Para Liz Pifil De su amor María Rojas Bailando, gozando Tomando, brindando Para Liz Pifil De su amor Oye Lo hace público Y para los hermanos Lujo Edgar Pinedo Rompe esa cuerda Rompe esa cuerda Vamos, María Borja Nos vamos a mi tierra Lista Huarugo Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Angelito Solio Pura jarana Pura jarana Ay, ay, ay Oye, tú Qué bonito Si querés bailar Si querés gozar Si querés gritar Ven, 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 ven Ay, ay, ay Sensacional Espectacular Como tiene que ser Qué bonito Muchas gracias Muchas gracias a todos Nuestros hermanos Que están enlazados A través de las redes Sociales Un homenaje justo A todas las madrecitas Que hoy están Celebrando ya su día Esta serenata Muy hermosa De parte de los muchachos De la agrupación Pura jarana María, por favor No te vayas a ir Quisiera que nos brindes Unas canciones Para nuestro público Maravilloso Angelito, no sé Si nos puede acceder Por favor Vete por acá, mi amor Ay, guanuqueña Guanuqueña Cuántos recuerdos Hay una parte Que yo decía Cuando trabajaba Con Sosimo Decía Ay, guanuqueña Guanuqueña Llenos de amores Guanuqueña Ay, guanuqueña Guanuqueña Llenos de amores Miski Bueno Muchos me preguntaron ¿Qué significa eso? No, pero bueno Ahí le dejamos María, por favor Hay que saludar A las mamitas De todo el Perú Por favor Esta noche Sí Sí, vamos a saludar A todas las mamitas Del norte Del centro Y del sur Quisiera saludar También para todas Mis mamitas Para mis tías Para la familia Burja Que están pues En los olivos También están Nos están viendo Richard Y también Con mucho cariño Para 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 mi tía Sonia Tucto Y para mi padre Alipio Borja Que también nos están viendo Y con cariño También para Wilson González Ibarra La familia González Ibarra María ¿A los cuántos años Te dejó tu mamita? Eh, bueno Cuando yo tenía Once años Wow Entonces Desde ahí Yo sé que tu mamá Te ha bendecido Te sigue bendiciendo Y te bendecirá siempre Porque Está allá Al lado de Dios Y está suplicándole A papá lindo Que te dé Muchas bendiciones Yo sé que tu papá ¿Cómo se llama tu papá? Alipio Alipio Borja Alipio Borja Para ti Don Alipio Borja Que hiciste el rol De padre y madre Desde muy temprana edad De nuestra María Yo sé que Lo has inculcado Muchos valores Hoy por hoy Ella es lo que es Gracias A tu imagen A tus consejos A tus palabras A tus correazos Que tal vez Lo hiciste ¿No? Sí Sí ¿Fue para bien O no fue para bien? Claro Es para bien Es para mi bien Fue para mi bien Claro Porque hoy por hoy Es una Ya mamá Ahora Ahora entiendes ¿No? Como cuando un papá O una mamá Te corrige No es en vanamente Es para formar A un ser humano Para bien A la sociedad Así es Richard Así es mi querida María Y esta noche Lo estamos brindando A todas las mamitas Peruanas A la mamá Peruana Que radica En el extranjero En Argentina En Chile En Bolivia Y a todas las mamás Que están en Europa En Estados Unidos Esperemos que Este sentimiento Este cariño Le llegue A su corazoncito María Así es Richard Bueno también Vamos a saludar Para las personas Que nos están viendo A ver ¿Por dónde está? Ok Saludito para Luis Chávez La familia Chávez También para María Rojas Para toda la gente Lina que está En esta bonita transmisión Saludos para Jaime Nuestro gran amigo Jaimito Morales Para la gran madrina Rosy Aguilar Panadería Pastelería Prens Para nuestra buena amiga Nancy Rojas Muchísimas gracias La familia Pinedo Céspede ¿No? Censo Asencio La familia Pinedo Asencio Claro que sí Hay que seguir Compartiendo la transmisión Ya se viene Ya se viene Nuestra gran María Borja La faraona Huanuqueña Con mucho cariño Para entregarle Sus mejores repertorios Y por supuesto Con el respaldo musical De la agrupación Pura Jarana Muchas gracias A todos nuestros Buenos amigos Que nos están apoyando En compartir La transmisión Muchas gracias A sonidos Chino De Rolando Vera El hombre que Por ahí nos dicen Que no trabaja Saludito también A nuestros grandes amigos De la cámara ¿No? Que están ahí Atentos Con nosotros A brindarnos El mejor espectáculo Saludito para Nancy Rojas María Rojas Para la familia María Pinedo Ahí está La prima de Edgar Pinedo Este señor Bueno Qué bonito Estamos en vivo Mi querida María Gracias Vete por acá María Por favor Que te vea el público A ver ¿Para quién es la luz? Sí Vamos a saludar A ver para Tu chiquito Dice ¿No? Carismático Allá en Chile Oye Un saludo Cordial para mi gran amigo Para ti Tu chiquito Carismático Para Chile ¿No? Vamos a saludar También para Jaimito Morales Vamos a saludar Para Rosy Aguilar Para la madrina De la agrupación Pura Janana Rosy Aguilar Sí Vamos a saludar También para Ocharle Aguirre Vamos a saludar Para Para Gustavo Quispe Para Bueno Por acá tenemos Para Cristian Rosales Bartolo Emerson Cormán Madín Yoniver Requejo Julián Sánchez Sebastián Zulcalay Augurio Cueva Poyes Mabel Osorio Pumarrumi Yoncito Bartolo Hernán Cormán Lilia Cormán Osorio Gracias por ese gran cariño Que nos están Brindando Compartiendo la transmisión Mi querida María Y bueno María Yo quisiera pedirte por favor Que nos cantes unas cuantas cancioncitas Por favor ¿Se puede o no se puede? Si vamos a cantar un par de temitas más Y ya Pues no vamos Estoy un poco El cambio de clima de verdad Está afectando Y estoy un poquito ahí Agripadita Van a disculpar al público por favor María Ay María María Barriga fría Ok ¿Dónde están los músicos? Señor ¿A venir a trabajar o van a estar mirándome? Listo Gracias Estamos a través de la página oficial de la promotora Uca Gracias A sonidos y luces A veces sí, a veces no Chino Chino Rolando Rolando, tengo otra cosa Rolando está pidiendo autógrafo por allá Hasta ahorita no escucho bien mi audio, señor A nuestro gran amigo JF Producciones Jorjito Chávez Jorjito Chávez No hay más Lo conocí hace más de 20 años atrás Y sigue igualito el condenado Por acá, vente por acá Angelito viene por acá Me dice Ven para acá Y no seas Hola Quisiera mandar un saludo Para Nancy Rojas Parte de su hija Fiorella Daza Rojas Con cariño por el Día de la Madre Un saludo fuerte Para ti Nancy ¿Cómo que un saludo fuerte? Un abrazo fuerte Un saludo a la distancia Un saludo a la distancia Un abrazo fuerte Así Ya, rogatita Este Este ¿Dónde está Chino? Chino Chino Lo voy a cambiar el micro ¿Ya? Me voy a cambiar Présteme Présteme Ya Hola Ahí está Ahora sí parece Le he cambiado a Angel Modula pues, señor Modula, modula Le he cambiado, le he cambiado Vamos, mi querido Vigilio Estrada Vamos Ahora sí Vamos a brindarles una Por favor, Daisy María Cuando guste, mi querido Miguelito Y esto dice Eso Por favor, comparta la tradición Eso Desde el buen humor Nuestra faraona Guanuquina María Borja La promotora Lucas El Udgasino Vamos, María Dice que mi amor No te merece Escucha Que nuestro romance Debe terminar Familia Interesada Había Serido Yo que soñaba Casarme Contigo Otra vez, otra vez Familia Interesada Había Serido Yo que pensaba Casarme Contigo Vamos, Maradona Casado Chavarri La promotora De Nutracino Con cariño Hoy en Serenata Babá Con maestra Para uno María Borja Dice que mi amor No te merece Escucha Que nuestro romance Debe terminar Así Familia Interesada Había Tenido Yo que soñaba Casarme Contigo Familia Interesada Había Tenido Yo que pensaba Casarme Contigo Arriba Arriba Con mucho cariño Para todas Las madrecitas Que están Allá En casita Nuestro cariño Nuestro sentimiento La agrupación Murajalana Y nuestra María Borja Con cariño Para ustedes Eso Oye Rolando Veras Sonido Chino Es Canta María Canta Canta Con sentimiento Con amor Para todas Las madrecitas De todo El Perú Eso Ahí Cuando yo te conocí Cholito Mañoso Tenías Caras de tonto Cara de humilde ¡Uy! Sin saber Que tú tenías Malas intenciones Te entregué Mi amor Sincero Mi fiel Cariñito ¡Para todos Los corazones! Cuando yo te conocí Cholito Mañoso Tenías Caras de tonto Cara de humilde ¡Así con mi amigo Cristian! Sin saber Que tú tenías Malas intenciones Te entregué Mi amor Sincero Mi fiel Cariñito ¡Ay! ¡Vida, vida! ¡Vamos, María! ¡Salud, salud! ¡Cristian! ¡Arriba la botella! ¡Feliz día Para todas Las mamitas! Preciosas Del Perú Y el mundo entero ¡Eso! ¡Ajá! Por este cuerpo Que tengo Todos me admiran Por este cuerpo Que tengo Todos me quieren robar ¡Ajá! 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 Tan cuantos Mujer San Pedro Se lo quitó Se lo quitó ¡Ajá! 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 Y nuestros amigos Descansados Chavarris Pollería Chihuay Jefferson Pollesa Perroquino Unita más Por favor María ¡Ay! ¡Ay! ¡Vida! ¡Vida! ¡Con cariño! Somos la agrupación Pura Para Ana Y con la promotora El Casino Lo cantamos juntos, lo cantamos todos ahora Malito licor Te odio, te quiero un tanto Porque me hacen recordar A mi primer amor Que me engañó Cuando yo más lo quería Y se burló De mi noble corazón Y se burló De mi pobre corazón ¡Ay, ay, ay! Maldito licor Te odio Y te quiero tanto ¿Por quién? Porque me hacen recordar ¿A quién, Rocotito? A mi primer amor Se marchó ¿Con quién? Y nunca más volvió ¡Ay, ay, ay! Sin llorar, María Bola ¡Vamos, María Bola! ¡Jacanta! Maldito licor Me odio, te quiero tanto Porque me hacen recordar A mi primer amor ¿Te acuerdas, Daisy? Él me engañó Cuando yo más lo quería Y se burló De mi noble corazón Y se burló De mi pobre corazón ¡Ay, linda, linda! Sin un vaso de cerveza Mataré todas mis penas Así como tú mataste A mi noble corazón ¡Otra! Sin un vaso de cerveza Mataré todas mis penas Así como tú mataste A mi noble corazón ¡Yá! ¡El donasorio! ¡Sí! ¡Segra, Matore, Luz Casino! ¡Ey! ¡Yá! ¡Citura! 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 ¡Minda! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Sí! ¡A gozar! ¡Vamos María Marja! ¡Vueltita! 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 ¡Vueltita mamita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! Con cariño para la mamita de Guaraz Caruaz 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 Yungay Caras La promotora ¡Luz Casino! ¡Yála! ¡Dale con la punta, chaca, con el taco! ¡Dale con la punta, chaca, con el taco! ¡Vamos Maradona! ¡Oye, Ángel Osorio! ¡Los hermanos Osorio Borutgas! ¡Miguel Estrada! ¡Rosy Aguilar! ¡Bailando está, gozando está, tomando está, brindando está! ¡Síguele, síguele, síguele! ¡Vamos Maradona! ¡Vamos Maradona! ¡Vamos Maradona! ¡Vamos Maradona! ¡Vamos Maradona! ¡Dónde está la mujer! ¡Levanta las manos arriba! ¡Felicidades a todas las madrecitas! ¡Y para ti, mamá soltera, con mucho cariño! ¡Sí o no María! ¡Así es, regatito! ¡Vamos mamitas! ¡Dónde está la mamá soltera! ¡Qué baile, qué baile, qué baile, qué baile! ¡Al compás, el arpa de Edgar Pinedo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡La llapita, la llapita! ¡María Borja! ¡La faraona! ¡La Nusqueña! ¡Ajá, ajá! ¡Salud para mi amigo Roddy Gamarra! ¡Con cariño! ¡Una más! ¡Panadería y pastelería Brens! ¡Allá! ¡Rosy Aguilar! ¡Calzado Chavarri! ¡Sentimientos, sentimientos! ¡Y esa canción para ustedes, escuchen! ¡Cierto será si me quieres o me estarás engañando! ¿Cuál será tu decisión? ¡Cierto será si me quieres o me estarás engañando!